Mejor somito, anda en lo mío Ando tranquilo, mejor solito Ando en lo mío, ando tranquilo Las puertas en la cara me las cerraron Pero guacha no pudo, la ventana me dejaron Afirmativo, con eso a mí me bastó El Zacatecas me apodaron Me la rifo bien macizo en el pinche calorón Desde chaval no se miraba que iba a ser un locochón No me arrepiento de nada, que fui malandro Rumores que hablan, no sabe nada Allá en Florida, huella marcada Pa' que te hablo del pasado, si nada cambia Guacha el presente, ya va de cacha Con mi carnalito el güero, haciendo plata La pinche envidia, no más con ganas Vela, vela hoy, también mañana No me voy a dejar Si me caigo me levanto de bolada Es lo que la vida marca Mejor solito Ando en lo mío Ando tranquilo Ando tranquilo En amistades no confío, no El chilesta de mi sombra desconfío Y yo Poco a poco mi vida se acomodó Y las que freno no traigo Yo voy por todo Los que me vieron batallando Guacha eso ya pasó Lo malo ya me tocó Opacarme no pudieron Cuando tú vas yo ya vengo hasta de regreso Vieron que puedo Comerme al mundo Si yo lo quiero A la vida yo ya le perdí el miedo De lo malo salió lo bueno En el gabacho aquí hace otro pedo Mexicano hasta los huesos Haciendo el jale que no pudieron los vuelos Los billetitos Van pa' mi pueblo Unas mirandas de más para agarrar el vuelo Me pongo tenso Con mi carnelito el choy Es otro cuento No me siento más ni menos Si bien sabemos Que en este mundo Somos arrieros Si nos topamos de regreso Ahí está lo bueno Aquí el Zacateca reportando cerrosa Ya quedó la primer versión Con el de toda la racita El original Engañar Y ahí quedó La versión uno Del Zacatecas Esta es la uno Un saludo de parte de él A todos los que lo apoyaron Pa' su jefecita Pa' su jefito Pa' todas sus racitas Sus carnalas Un saludo pa' su ruque de Ana Que la ama un chingo Un saludo pa' toda la racita De Villa González Para todos los locos Que se la pasan colaborando Y también un saludo Para el gallo De la mera 10 de noviembre Pa' toda la family Para todos sus camaradas de Sananto Que ahorita la andan zumbando Con el veneno Ahí andamos caminando Si a huevo También un saludo especial Para el pinche premiador Que es con madres el vato Pa' toda la cuadrilla De yeseros Hey, de mero Zananto La versión 1 Del Sanctegas Illuminati Music DJ Cir En los sonidos Pa' que le anoten En no hay otro no El de toda la racita